Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega más de CB24 Noticias. Aquí estoy, Andrea Ramírez, lista, acompañada de un grupo de excelentes profesionales para informarle lo más importante en Centroamérica. Gustavo Velasco se encuentra disfrutando de un muy merecido día de descanso, pero muy pronto estará de vuelta aquí con toda la audiencia de CB24 informándole de lo más importante en Centroamérica. Vamos a iniciar en Nicaragua, donde finalmente arrancó el diálogo o se instaló esta mesa de diálogo en la que participaron no solamente el presidente Daniel Ortega y la Iglesia Católica, sino también los estudiantes y sectores de la sociedad civil. Pero no fue una jornada fácil. El presidente Daniel Ortega tuvo que ingresar al recinto donde se llevaba a cabo esta instalación del diálogo entre gritos de parte de estudiantes, madres, sociedad civil, que le gritaban asesino. Veamos qué fue lo que pasó. ¡Vean a ser un fuerte! 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 Bueno, estamos aquí y hemos apretado el presidente Daniel Ortega con todo el debido respeto a ustedes para exigirles ahorita mismo que ordene el cese inmediato de los ataques que están cometiendo en nuestro país. Ahora, que si hubiese un ministro de gobernación, se lo invitamos a él. Pero usted es el jefe supremo de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua. Por ello le pedimos que ahorita mismo ordene el cese a estos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares, de sus tropas, de las curvas adestas al gobierno. Ahora, ustedes saben muy bien el dolor que hemos vivido en 28 días. Pueden dormirse todos tranquilos. Nosotros no hemos dormido tranquilos. Estamos siendo perseguidos. Somos virtudiantes. ¿Y por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos. Nosotros hemos puesto los desaparecidos, los que están secuestrados. Nosotros los hemos puesto. Hoy nosotros les pedimos que esta no es una mesa de este diálogo. Es una mesa para negociar su salida. Y lo saben muy bien. Porque el pueblo es lo que ha solicitado. Aquí está todo ese sector. En la mando de a usted, como jefe supremo de la Policía, que ordene el cese al fuego inmediato. Inmediato. Monseñor Álvarez lo vivió. Y lo siguen viviendo muchas personas. ¿A quién le podemos pedir? ¿Hay otra persona que yo le pueda pedir? Porque si estuviera en mis manos, se lo digo, que en el 18 no lo hubiese permitido. Un mes, usted ha reparatado el país. Los bozas le costó muchos años. Y usted lo sabe muy bien. Nosotros conocemos la historia. Pero usted en menos de un mes ha hecho cosas que nunca me imaginamos y que muchos han sido detrautados por él. Por eso es ideal. Que no se han cumplido de esas cuatro letras. Que el urano de esta patria sea libre.